La impronta de Antonio Maceo convoca una vez más a los radialistas cubanos. Ellos debaten en simposio alrededor de 40 investigaciones relacionadas con vida y obra del héroe santiaguero, al tiempo que reflexionan en torno a nuevos modos de llevar al éter la historia del independentista que devino Pilar de la lucha libertaria cubana. Acá se están dando materiales muy instructivos, hay cosas que se desconocían. Como te decía, la actualización a partir de las investigaciones que nos aporta el centro de estudios Antonio Maceo de Santiago de Cuba, las investigaciones de la plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba. El simposio es un espacio importante donde convergen historiadores y realizadores de la radio para en una perfecta comunión contribuir a preservar y promover el legado del mayor general Antonio Maceo y su familia. La idea surge en el 2010 de juntar las emisoras cuyo nombre responde a la vida y obra de Maceo Grajales y propuse a la dirección provincial de la radio a hacer un encuentro que llevara consigo la presencia de la emisora, propiamente dicha, y la emisora Radio Mahaguá en San Luis y Radio Baraguá en Palma Soriano. Y buscar entonces estas alianzas para potenciar y reconocer el legado del Titán de Bronce y además de eso incrementar, interactuar para el incremento de otros saberes en el mundo de la radio. El circuito de la radio maceísta incluye emisoras ubicadas en la ruta que recorriera el Titán de Bronce y sus tropas durante la invasión de Oriente Occidente. Esta cita posee carácter anual y pretende ampliar horizontes para su próxima edición. Queremos que ya comience la proyección hacia el exterior, o sea, que se convierta en un simposio con participación internacional, porque Antonio Maceo estuvo en varios lugares de Latinoamérica y queremos que exponentes de esos estudios en esas tierras hermanas pues también vengan a sumarse a nuestras investigaciones y por supuesto al enriquecimiento del contenido histórico del legado de la familia Maceo Rajales. El noveno simposio de la radio maceísta integra a sus propuestas un concurso de realización radial en el que se evalúan materiales provenientes de La Habana, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba. Quienes participan en el evento visitarán sitios de interés social e históricos como el Parque Museo Ñico López, la de Majagua y el monumento que perpetúa la memoria de Antonio Maceo en el sitio donde dirigiera la batalla de Peralejo. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.